B-boxer o algo Dame esa pista, dame esa pista Que este guaso de la compa yo lo saco, yo lo saco de la lista Ponete el casco, yo, porque mi punto rojo teja lista Entendés que lo hacemos más que tranquilo Yo puedo fluir al sonido de vinilos O también te puedo ganar con sigilo A este guaso si querés te lo alquilo O te lo vendo, o te lo vendo Entendés que le vendo los ojos y este es su enojo Yo lo comprendo, porque no puede ganar y se mete el choco Y enfrente tengo otro choco Entendés que los hacemos, dame pojesía Que con sabiduría a la frente te choco La verdad que cuando pego siempre pienso no atroz Siempre la rima que yo soy el dios Vos me querés decir a mí, por favor, es un choco, sí Pero tiene más flow que vos Y como loca ves encima Tranquilo vengo desde la cima Vos me querés, no te falta fila Me hatea y después me copia la rima Hey, ¿cómo querés hacerlo? Yo tengo estilo, yo sé preverlo Pero con toda la mirada es el guán Contra mí tenés una oportunidad Y la desaprovechaste, no la alcanzaste Date cuenta que los tiros que te tiro Van al percance, van al percance Y encima no tenés balance Balas que no están a tu alcance ¡Tiempo! ¡Ruido, bate, ruido! Yo te demuestro quién soy Y quién es mi persona Yo mato el toy y lo mato ahora El fundamento lento que ahora te perfora Y tus sentimientos y tu intestino no se ven ahora Como tu estilo, tranquilo, lo clavo en vinilo Si mi amigo me quiere clavar, yo trago todos estos kilos Pero mami me quiere matar No teniendo todo el nivel, la caparada Y encima se exhibe Tranquilo, pibe Que toda la rama que tira De falta pila, de falta pila Para rapear y para hacerlo Y para clavarlo como lo hace todo mi guila Mi guila, sentimiento que te aniquila Sentimiento, movimiento que yo lo clavo ahora Esa tila, esa tila Pero no revienta la finta que estamos disparando A tu quinta fila A tu quinta fila A tu quinta fila Y a esta mina, yo lo decapito Entendí que el choco tiene más flow que el yo y prefiero hacer eso antes que comprar el flow al rabito Oh rabi, esto no es para ratas Ay que loco que el chabón se tira La reggae, pero yo tengo la rata Ay que sale por debajo Para ganarme te falta trabajo Yo lo hago hasta en el baño Y a este lo conozco hace un año Y así se siente Este guaso rapea, rapea bien Pero 2007 Es así de corta loco Como los hacemos Das esa sonrisa Que te quedas sin dientes Ruido guacho Ruido, 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 ruido Ruido, ruido 1 3 2 1 Replicada Estás re loco el curado del medio guacho Estás re drogado 4 por 4 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo piso la sheca Yo piso la sheca Yo piso la sheca Si querés te paso una seca Pero entendés que estos los hacemos Y este guaso a mi estilo De frente mar que ni se acerca De frente mar que ni se acerca De frente mar en medio de tu mar Plante mi cerca Plante si me plante que este puto no se acerca Lo ejecuto Está del hurco Ya me quiere tirar de tu letra Y así es como te golpea Entendés que lo hago Soy el one Si te tiraría letra Si te tiraría letra puta No me duraría round No me duraría un round No me duraría un round Un round found Como maní paquiao Yo a este puto Lo ejecuto Queda noqueao Ya repercuto Ve que estás tirado No estoy tirado Estoy parado Y en frente tuyo Entendés que los hacemos muchas veces Yo quiero acotar Yo vuelo con mi mambo Y el mambo de este Es solo de yuyo Es solo de yuyo Pero no oscura No es mi mambo Rambo Que tenés locura Pero la verdad Pero vienes para acotarte No tenés locura No locura Solo con ganarme Solo con ganarme Y te gano solamente Expresando gestos Que se llama arte Lo puedo hacer Hasta hartarte Dame esa mente Que le doy con un bate Ey tranquilo Que derrabo Nada es liso Derrabón Y ahora me quiere clavar Por el piso Pero la verdad Que la rima Ya sintetiza No compartes este arte Que te pinto Mona Lisa Mona Lisa Y así es como Se hace pa' sumar Este es la mona Saquen la seda Porque con los pibes Vamos a fumar Porque si la mona Se viste de seda Puta mona va a quedar La verdad que vengo Y es carcor Y es carcor Habla de marihuana Pero te sentís inferior Porque fumar marihuana No te va a ser superior No me haces superior Ay que larva Decime que se siente Que te ganes Estando de cara Los gritos A los cuatro vientos Y si querés copiables A rabitos Decí Espera que diga Que vengo La rima conmociona Me habla de droga Tienes muy poca neurona Pero la verdad Que la rima Te falta pila Tienes cuatro neuronas No servís ni pa' los cuatro fogones La cocina Tienes muy poca neurona ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Curado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa igual! ¡Hagan ruido, curado! ¡Hagan ruido, curado!